En esta sesión vamos a estudiar cuál es la matriz que permite describir una rotación de un punto en el plano, en este caso en el plano xy. Vamos a coger un punto inicial p y otro punto final p'. Ambos dos se encuentran rotados un ángulo alfa en torno al eje z perpendicular al plano de estudio xy. En concreto, en ambos casos tendremos un vector que me describe la posición del punto p en el sistema de referencia cero y tendremos ese otro vector que describe la posición del punto p' en el único sistema de referencia cero. Ambos vectores poseen módulo igual a R. Es decir, tiene el mismo radio, la misma longitud. Y entre ambos el ángulo de giro es alfa. Vamos a describir las coordenadas de p. Vamos a llamarles las coordenadas de p x inicial e inicial. Y ahora vamos a describir las coordenadas de p' en el sistema de referencia cero y inicial. Y vamos a describir las coordenadas de p' en el sistema de referencia cero y vamos a denominarlas x final y final. X su f y su f. Bien, vamos a tratar de calcular el valor de las componentes x final y luego la y final en función de las componentes iniciales x y y su y. Para ello, el dato conocido es alfa, pero vemos que la x final va a depender de triángulo, vamos a denominar este ángulo, gamma. Y también las coordenadas del punto p dependen del ángulo, en este caso beta. Ambos ángulos, gamma y beta, están relacionados con alfa. Nos damos cuenta que la suma de alfa más beta me da justamente gamma. Y gamma es el ángulo que depende, que describe la componente del punto p'. Y nos fijamos en el dibujo, x su f no es más que el radio r por el coseno de ese ángulo gamma. Dado que gamma es igual a alfa más beta, me quedará r por el coseno de alfa más beta. Tenemos el coseno de la suma de los ángulos, vamos a seguir desarrollándolo. Eso es igual a r. ¿Y cuánto es el coseno de la suma de los ángulos? Pues coseno del primero, coseno de alfa, por el coseno de beta del segundo, menos seno del primero alfa, por el seno del segundo beta. Lo desarrollamos, vamos a utilizar notación simplificada en las expresiones trigonométricas. Entonces me quedará r por el coseno, letra c, c sub alfa, por el coseno de beta, c sub beta, menos r, el seno, s sub alfa, y el seno de beta, s sub beta. Eso sí, si nos fijamos en el dibujo, observamos que lo que tenemos es que la coordenada x inicial depende ya no sólo más del radio, sino proyectada en el eje x0, proyectada a través del ángulo beta por su coseno de beta. Es decir, que el radio por el coseno de beta es justamente x sub y. Mientras que si nos fijamos, y sub y es igual al radio por el seno del ángulo beta. Seno del ángulo beta. Radio por el seno del ángulo beta. Con lo cual ya tenemos deducidas las coordenadas de x sub f en función de las coordenadas x sub f en función de las coordenadas iniciales x sub y y sub y, ya que nos queda coseno de alfa. Hemos dicho que el radio por coseno de beta es x sub y y menos, en este caso, seno de alfa, r por el seno de beta es y sub y. Por lo tanto, la expresión que me queda es que x final es igual a coseno de alfa por x inicial menos seno de alfa por y sub y. Esa es la primera expresión que me permite deducir la coordenada x final. Vamos a proceder exactamente igual con la coordenada y final. La coordenada y sub f no es más que esta coordenada y sub f es el radio por el seno de gamma. Y el seno de gamma no es más que el seno gamma es igual a la suma de los ángulos alfa más beta. Y ahora el seno de la suma no es más que el seno del primero, s sub alfa, por el seno del segundo, perdón, por el coseno del segundo, coseno de beta, más el coseno del primero, c sub alfa, por el seno del segundo, s sub beta. Desarrollamos la expresión y me queda r por s sub alfa, seno de alfa, coseno de beta, más r coseno de alfa, seno de beta. Y como hemos dicho antes, el radio por el coseno de beta no es más que x sub y. Y el radio por el seno de beta no es más que y sub y. Quedándonos, radio por el coseno de beta, hemos dicho que es x sub y, por el seno de alfa, más y sub y por el coseno de alfa. El resultado final es que la componente y sub y no es más que el seno de alfa, por x sub y, más el coseno de alfa y sub y. Ya tenemos la otra expresión que me ha permitido calcular la segunda componente final, y sub f. Vamos a poner las dos, los dos ecuaciones que dan x sub y sub y sub de forma matricial, y vemos la relación que existe entre las componentes finales e iniciales. De forma matricial me va a quedar que x sub y sub van a depender de una cierta matriz. Multiplicadas por las coordenadas iniciales x sub y y sub y. Empezamos en la primera ecuación. Deducimos la primera fila de esta matriz, que es justamente, tiene componentes coseno menos seno de alfa. La segunda fila tiene como componentes seno y coseno, componentes que multiplican en ese orden a x sub y y sub y. Esta es la matriz que describe la rotación de un punto, en este caso p, en torno al eje z. En torno al eje z, 0, con un valor o con un ángulo alfa. Al igual que hemos deducido en la matriz de cambio de orientación, esta matriz es ortonormal, con las mismas propiedades y características que hemos dicho en la matriz de cambio de orientación en el plano. Podemos también extrapolar el resultado al espacio tridimensional, ya que el eje de giro es el eje z y no haría nada a su componente. Y en ese caso la matriz en 3D, en este caso la matriz en tridimensional, sería una matriz de 3x3, que tendrá una caja de 2x2 con la misma expresión que acabamos de deducir, coseno menos seno, seno coseno. Y con la tercera fila, tercera columna, con valores 0, 0, 1. Podemos observar que es la misma matriz matemática que hemos deducido para el cambio de orientación entre dos sistemas de referencia. Por lo tanto el mismo resultado matemático tiene dos interpretaciones físicas distintas. Una matriz de cambio de orientación entre dos sistemas de referencia o, en este caso, una rotación aplicada sobre un punto. Para finalizar, físicamente lo que estamos haciendo, supuestamente tenemos un eslabón, es coger un eslabón como pueda ser este, cuyo punto P está girando solidariamente a medida que gira este eslabón a lo largo del eje Z. Hemos cogido el punto P, en particular P es perteneciente a este eslabón, como podríamos haber cogido otro punto más representativo, como puede haber sido su centro de masas. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.